Dan dan dan, dadan, 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 dadan Hello Hello Wey hasta cuando abro el paracaídas todos se abren wey, what the fuck Esta es tecnología de la buena bro Auxilio, auxilio Armas de corta visión No manches tu ciudad Wey están todos en las ventanas creo eh No pasen por ahí, están todos en las ventanas creo Hay que subir wey, hay que subir Emanuel Dale, dale, dale Mira aquí están todas wey Mira wey esta Vale, ahí se da Va, está, está nada wey, está nada Emanuel Dale wey, revéntalo Buena, buena, revíveme Ahí está otro wey, ok Que reviven rápido Uy, uy, uy Dale, dale, buena perro Sí, reviven wey Esto wey, no, me está gustando What Ay no Nos llegó otra squad completa wey Este no fue un susto que dio gusto wey, no A la madre wey Neto si me está gustando mucho esta arma de rayitos wey ¿A poco la sacaron de Halo wey? El trolexin Uy, va Ay wey, están bien tryhards brother Aguas con la banda eh, andan bien alterados Ay, te mamas Ay, hay otro ahí en la esquinita wey Había otro ahí en la esquina Y es que esos vatos se la rifan porque Aguanten por lo menos a top 25 ¿no? O top 20 para que no nos quiten tantos puntos wey Ay, hola Oh fail bro Oh rayos He fallado wey, como streamer Pero de cuantos bien Neta, traes escáner Pero creo que van a caer allá ¿no? Más lejos, tal vez O caemos aquí y nos vamos corriendo más allá wey Hay que agarrarnos a correr a esas casitas de ahí adelante manuel Ay no Wey Espérenme wey, no me dejes Corre, corre, corre Dale, 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 dale No, wey, te mamas Oh my god wey Ok, lo remete tantito wey No hace tantito Venga che Vente wey Cuiden wey, cuida, cuida Ay no Y que le da el tamafas Vale muerto ese wey Lo va a rematar Nomás de puro odio wey Ahora sí que nomás de puro rencor No, 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 no Ay wey Sí, 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 sí Ay Eso, ese, ese ¿Quién es el que está disparando ahora wey? Creo que ese wey Quiere que Nos vayamos al cielo Ah wey, es que lo va a revivir wey No, no dejes que lo reviva a Vladis Mátalo wey Ahí está Muerto ese wey Tíralo wey Muerto también ese wey Uy, ahí Más gente wey Ya llegó más gente wey Uy, está muerto wey Está muerto uno wey Ay no, otra vez No Ay no Ay wey Otra vez No wey Ay Se mamó Wey No Dale, dale, dale Sí, 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 sí Eso, eso, eso Ahí hay otro wey Dale, dale Te la rifas wey Te la rifas Vas a ser el héroe de esta película brother Solo tienes que matarlo crack Solo tienes que matarlo Para que seas el héroe de esta película wey No dejes que se No, ya dejaste que se giliara bro Ah, ah, ¿qué? A la mano What the fuck Wey Ah no ¿Qué? ¿No se murió? Ah, se murió el otro Eso es cierto No, chaval Y yo Yo What is going on my boys Van los tres en fila Es bien traiga Ya sé wey Me mandaron a la chingada wey Como no soy diamante como ellos Dijeron Ah, no Ahí lo dejamos wey Fuck Ay wey Me asusta Ay no No, no, no No Oh 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 my god wey Debe ser tanta gente hermano Necesito healing wey Me dan healing Healing wey Healing king Ay wey Hay un demonio ahí wey Ayuda No, no, no Ay wey Me rompió el chaleco Y hay otro ahí atrás wey Fuck it dude Rayone please Una parecita wey Vendría bien Porfis Ey trollex Paro perro Ah, si los mataron Ahí vienen No Ah, si se está arrastrando wey Wey Por eso Nos está disparando con la pistola de curación Menos Otro nivel Otro nivel Maribel Ey ya te vi Ya te vi No, atrás wey Ey, ey Paros Paro compas Atrás Atrás Trolex 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 Está atrás wey Tengo uno atrás wey Uy, chaval Vale, no hay nada Uy No, wey Ay, men Men No, el trolex se metió a la boca del lobo Me va a rematar Ay, chaval Lío No, 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 no Caí ahí aquí Sí Espérate, no me roben la aquí Ay, güey Le dio el último balazo, men Qué asco me das Pedazo de Alex Perdida así Mira, ahí viene Ah, que está Espérate wey Eh, wey Déjame subir, mamá Se pasó de lanzar a Ryan Ya Ay, no Ahí está, ahí está Nena Jajaja 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 Güey Güey Qué pedo con el Brian Está loco Oh, sí Ya vi Ya vi Uy Qué buena kill Me marque aquí No Ay, no Mataron al Brian Güey No me lo careo, bro No maté a nadie Güey, 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 güey Qué pedo, qué pedo, qué pedo Qué es eso, güey Ahí hay más gente, eh Ahí hay más gente, güey No, agarré Agarré a Steel, güey Agarré a Steel o algo, güey No, está bien Ahí viene un carro, eh Viene una moto, güey Es una moto Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Atrás? No Güey, qué pedo Yo avéntalo una aeronave Ay, con la concha Ay, no Ay, no Ay, güey Ay, no Ay, no Corren, corren No Güey Menos cinco Qué ars Más cinco Más cinco Más cinco ¡Suscríbete!